Yeah, 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 ey Bad Bunny hoy ve, ve, ve Ey, ey, hoy coge Hoy mismo lo va a explotar, ey El precio ni voy a preguntar, ey Fumando el agua, si nadie lo va a notar, ey Estoy burlao, me tienen que soportar, ey Porque hoy cobre, hoy mismo lo va a explotar, ey El precio ni voy a preguntar, ey Fumando el agua, si nadie lo va a notar, ey Estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila, que se les va a botar Sigo en el sac, que yo no pienso rotar Los reales, con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Brr, brr, y le dimos a currilla a Clay Se cayeron Wallenstein Hacerle hustle en every day Y mírame cabrón, ahora soy rey En Miami celebran con el 6 Casean en PR pa'l 9b6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me estás fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los Grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguno subió como yo subí Ey Un millón pa'l chau Ya habló y ya me fui Ey, ey, ey You can't smoke in here ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno Yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Ey, ey, ey What's all the commoshy going on all over here? This guy is saying that I can't smoke here Hey, man How you gonna act funny with the big bad bunny? What? But boss Boss, my ass You fired Get out of here Get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito No worry, boss Smoke up Thank you Manten a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte y ya yo no sorprenda Nah Pero si me da la buena me engancho hasta el polo norte Número uno billboard ya envía el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene en el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la coche y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la coche y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Yeah, yeah, yeah